La ciencia está probando algo que se acerca más a la Palabra de Dios. Dice que tenemos que tomar responsabilidad por nuestras decisiones y sus trabajos, sus acciones y su comportamiento. Porque no puede usted echarle la culpa a nadie más. Usted no puede decir, yo no voy a ser salvo porque mi mamá era de esta manera. Yo no voy a ser salvo porque mi papá me hizo esto. La salvación es una decisión que se abre a todos. Sin acepción de personas. Podemos decir amén. Y después que usted toma la decisión correcta, ahí es que usted empieza a trabajar con las decisiones incorrectas que tomó en el pasado. Pero primero el Señor quiere ver la decisión que usted ha hecho en su corazón. Ponga el dedo en su corazón. Es muy importante mi decisión personal. El Señor está buscando a mi corazón para ver qué decisión yo tomo. Amén. La ciencia descubrió en las últimas décadas algo que está haciendo una revolución en los psiquiatras y los psicólogos. Descubrieron que los genes se prenden y se apagan por un recurso externo. Pueden ser cambiados. Pueden ser cambiados. Pueden ser cambiados. Entonces usted ve las décadas atrás. Usted veía a una persona con problemas mentales. Y usted decía, wow, los genes le hicieron a esta persona loca. Ella se va a estar loca por toda su vida. Pero ahora la ciencia está diciendo que no, que ahora esos genes pueden ser cambiados por un factor externo o un pensamiento. Ahora, ¿cuánto más los genes pueden ser cambiados por el recurso de poder de doble filo que es la palabra de Dios? ¿Pueden decir amén? Dígale en voz alta conmigo. La palabra de Dios tiene el poder para cambiar mis genes. No sus blue genes. Tenga misericordia en mi inglés. Y ore para que pueda cambiar mi acento. Gracias, Señor. Eso se trata acerca de decisiones. You can switch your behavioral and emotional genes on and off with the choices you make. Con las decisiones que usted hace usted puede cambiar sus genes. Are you here, people of God? ¿Está usted aquí, por lo de Dios? Esa es una preciosa noticia. Is somebody happy in the house? Hay alguien feliz en la casa del Señor. So that means that if you have an uncle that is alcoholic Eso significa que usted tiene si usted tiene un tío que es un alcohólico y usted está en la línea generacional para ser un alcohólico pero si usted en su corazón tiene la decisión de seguir vida Eso significa que usted tiene el derecho en el nombre de Jesús para ser un instrumento de bendición y cambio del código generacional de tu familia. Is somebody happy to be here tonight worshiping the Lord? Está feliz de estar adorando aquí al Señor. Algo sucede cuando usted canta día y noche noche y día el incienso se levanta usted está diciendo algo en el ámbito espiritual su código genérico está recibiendo algo de memoria memorias del cielo y probablemente esta noche o probablemente mañana cuando usted esté manejando usted de repente diga día y noche noche y día porque esa memoria ha estado ya en su subconsciente el Espíritu Santo escribió esa memoria y usted necesita activarla para tomar la decisión correcta le voy a preguntar a alguien eso significa que podemos ser transformados de nuevo diga un gran sí un gran y fuerte sí ahora no podemos nosotros usar excusas oh no es Dios el que me va a transformar no le ponga a Dios toda la responsabilidad es primeramente su paso es primeramente su decisión personal y no es una decisión emocional no es una decisión emocional de dos minutos en el altar es una jornada larga en el Señor y ahí es donde usted empieza a disfrutar en el Señor entonces puede haber grandes cambios usted puede tener esperanza su familia puede ser un desastre pero el Señor puede arreglar ese desastre Jesucristo puede arreglar ese desastre amén ahora eso significa que a veces la maldición generacional usa el código genérico para saltar de línea en línea pero alabado sea el Señor acerca de la sangre de Jesús que corte esa línea de maldición y crea una línea de bendición dile a alguien mi familia va a ser bendecida a causa de mi decisión cuando usted toma una decisión para Cristo el Señor te ve a ti y a tu familia ese es un concepto hebreo nunca el Señor ve a alguien a solas es por eso que Él mismo se establece como el Dios de Abraham Jacob Isaac el Ministerio Mundial es Abba y va y va y va y a aquellos que no están aquí pero ya están viniendo que están en el vientre de alguien que van a ser ya bendecidos porque el Señor es un buen Dios puede alguien decir amén esto es más que una razón que usted tomó la decisión correcta de estar aquí esta noche mejor que estar en la casa viendo televisión porque la palabra está alimentándolo con esperanza para proclamar los cambios en su vida aleluya aleluya vámonos conmigo a mi libro favorito en la pronunciación ¿cuál es ese? bueno amen aleluya chapter 30 verse 19 Deuteronomio capítulo 30 versículo 19 y usted va a ver cuánto el Señor nos ama tanto y Él nos ha dado el derecho de tomar una decisión por favor toma la decisión correcta mira lo que el Señor dice en su versículo vamos a leerlo en voz alta porque es una promesa para su vida Deuteronomio 30 19 para los que no escucharon 30 19 30 19 vamos a decirle a pam pam repeat again aleluya 30 19 Deuteronomio 30 19 There are two words brother it's that one and the other one it's the other one that put me in a challenge aleluya thank you Lord Jesus are you there can you say amen I call heaven on earth as witnesses today against you that I have set before you life and death blessing and cursing therefore choose life that both you and your descendants may live a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia how many of you want life you and your descendants so say to somebody don't be as stubborn change your head of a stone for a head of flesh cambia tu cabeza de piedra por una cabeza de carne there are people who have a head of a stone hay personas que tienen cabeza de piedra you talk speak the word to them you talk to speak the word to them and nothing get inside y nada le entra raise your hand levante sus manos Lord change my stone head cambia mi cabeza de piedra I don't want to be like an alien no quiero ser como un alien como un marciano quiero tener a head of flesh una cabeza de carne que la palabra pueda penetrar personas que tú le repites la palabra y ellos van detrás y se golpean y se golpean y se golpean y no quieren escuchar amén amén dígale a alguien esa persona no soy yo ese es mi vecino y ahora el vecino renuncia a esa maldición en el nombre de Jesús usted solamente tiene dos caminos bendición o maldición vida o muerte y usted sabe hermano nuestro Dios es tan bueno nuestro Dios es tan bueno no te conozco pero esta palabra es para usted el Señor es tan bueno que en este versículo te está hablando a tu vida escoja la decisión correcta y Él nos da la respuesta correcta en este versículo que maestro que tenemos que Él tiene la respuesta correcta Él le da la respuesta correcta y usted toma la decisión incorrecta porque usted es chévere y la respuesta es entonces escoja la vida para que vivas tú y tu descendencia levante su voz en alta y diga yo decido escoger la vida porque en mis decisiones estoy bendiciendo a mi familia amén cuando usted viene y escoge a Jesús en el ámbito espiritual hay un gran cambio porque el acusador que es el diablo está presentando acusaciones de tu familia en el trono pero cuando en tu familia alguien se levanta para salvación Él aplica la sangre Él empieza a aplicar la sangre entonces cuando el enemigo empieza a pedir la vida de alguien en tu familia y el Señor dice yo aplico la sangre en las puertas de mis generaciones dile a alguien mi Dios es un Dios bueno mi Dios es un Dios bueno en Egipto cuando el Señor dijo aplica la sangre en la puerta era para toda la familia Él les dio claras instrucciones Él no dijo deja a los niños que jueguen en el playground para que se diviertan Él dijo no, toda la familia traiga a sus hijos a la iglesia le estamos enseñando aquí no le dejes que se queden en casa tomen oportunidad de la palabra hay niños chiquitos que están ya recibiendo para que tengan la semilla correcta para sueños correctos amén, aleluya ahora el segundo los sueños a quien le encanta soñar yo me imagino cuánto usted come después de la medianoche que usted ni siquiera sueña bacon, pancakes bacon, pancakes pork ribs pork ribs pork ribs los chanchos costillas con sour cream encima y syrup ¿cómo en el mundo te vas a soñar? díle a alguien tú necesitas comer mejor para que puedas soñar vamos a ver la bienvenida a la casa del Señor el gozo en la casa del Señor sueños los psicólogos dicen que los sueños ayudan al proceso de desintoxicación del cerebro se ha dado cuenta que a veces usted está como alrededor de las nueve de la noche discutiendo con su esposa y usted de repente dice bueno vamos a parar aquí vamos a orar que el Señor nos dé la respuesta final en sueños usted ora con su esposa no se va a la cama molesto con su esposa usted ora y el Señor luego visita en la noche el próximo día usted tiene la respuesta para sus problemas agradezco su entusiasmo I love your excitement so a sleeping let's say a sleeping on the problem a dormir en el problema it's a good thing es una es algo bueno help your brain to be detoxed le ayuda a tu cerebro a que se desintoxique you have been all day long over the same and the same and the same and you don't receive answers usted ha estado todo el día en ese mismo problema en ese mismo problema y no ha recibido respuestas es mejor que dormamos dormamos bien para poder recibir sueños sueños del cielo es por eso que el Señor nos recomienda orar temprano en la mañana orar antes de ir a la cama y orar antes de comer al menos tres veces al día es bueno no tan solo eso miren lo que sucede con los sueños durante el día nuestra mente procesa de las cosas que se han concretado concretas a lo abstracto se da cuenta que usted está haciendo cosas y usted trabaja y hace esto maneja pero usted está durante el día como soñando usted va a lo abstracto por favor no estoy hablando de yoga meditación porque si no usted va a la parte abstracta estoy hablando en términos de metas relaciones con Dios o probablemente a veces usted está conduciendo y usted está agotado y usted está soñando de estar en un crucero o usted está con mucha y usted está soñando de estar en un restaurante llamado Charlie's Steakhouse ¿le ha sucedido eso a usted? esos son los sueños durante el día usted va de lo concreto a lo abstracto pero en la noche es lo opuesto los sueños te llevan de lo abstracto a lo concreto un ejemplo usted está orando por años y años y años y usted está siguiendo al Señor obedeciendo al Señor orando por su futura esposa y pidiéndole al Señor por tu futura esposa y en algún momento usted se agota de estar pidiendo en esa noche el Señor lleva tus actos concretos a lo abstracto y te muestra en un sueño y en el sueño es una bella muchacha que se está vestida de blanco para usted pero en algún momento cuando usted va a ver el rostro de la mujer el sueño se acaba tú sabes que a veces el Señor usa eso para entrenar nuestra dependencia en Él entonces el próximo paso usted va a orar para que pueda ver el rostro entonces en algún momento el rostro aparece y no es tan preciosa como tú la estabas esperando entonces tú luego empiezas a orar por un cambio de rostro y en ese día sus sueños son afectados usted se desintoxica porque sin sueños usted se convierte en una persona amarga sin sueños usted piensa que su vida ya se acabó todos los días un ejemplo déjame darles cuando usted está en un trabajo a una edad temprana y usted se queda en el mismo trabajo por 25 años al 20 años usted le habla a esa persona y esa persona ya no tiene ningún sueño si usted toma a un elefante y usted le pone una cadena a ese elefante y lo amarra a un árbol tiene que ser un árbol bien grande y ese elefante se queda amarrado a ese árbol por muchos años y le da comida a ese elefante y luego a ese elefante le quita a usted la cadena el elefante se va a quedar ahí en ese mismo lugar pensando de que él todavía está encadenado algunos de nosotros hemos sido ya libres pero continuamos actuando en desobediencia porque queremos estar encadenados cuando usted tiene el recurso del mismo Dios Espíritu Santo viviendo en usted dígale a alguien yo no quiero ser un elefante Amén Aleluya Gracias Jesús ¿Qué es lo que la palabra nos dice acerca de los sueños? Venga conmigo al libro de Salmos 126 capítulo 1 versículo 1-2 Salmos 126 Salmos 126 1 y 2 Salmos 126 1 y 2 si usted está ahí diga un fuerte Amén cuando usted sueña usted declara que muchas cosas han venido a su vida Salmos 126 versículo 1 y 2 ve lo que dice aquí cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sion seremos como los que sueñan entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza y entonces dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho Jehová con estos Amén Amén